¿Qué es el potencial energético de la provincia? La matriz energética ampliada como la que ya estamos teniendo, también eso representa una ampliación de la matriz productiva sumamente importante y un ingreso a las arcas de la provincia en términos de regalías petroleras que obviamente en los próximos años va a ser significativo y yo diría que va a representar casi el 100% de la obra pública. A mí me toca la parte, digamos, del cuidado ambiental, de poder hacer que esta actividad se pueda desarrollar, pero que se pueda desarrollar en términos de sustentabilidad. Esto que estamos asistiendo acá es el primer piloto importante que se está haciendo en la provincia para explotar dos yacimientos no convencionales. Lo que va a estar haciendo la empresa es fracturar la roca madre a diferentes niveles para determinar la productividad. Este yacimiento pasaría una etapa comercial, lo que implicaría solamente en este yacimiento inversiones por el orden de los mil millones de dólares y por eso el gobierno lo ha tomado como un tema estratégico. Lo hemos encargado en forma multidisciplinaria, puntos de vista técnico, los puntos de vista económico, los puntos de vista ambientales que son absolutamente, son fundamentales en cualquier actividad económica. Toda actividad humana tiene impacto ambiental, esta no es la excepción. Nosotros estamos controlando y justamente verificamos que toda actividad se compense, digamos, el realizarla. Mendoza ha sido pionera en esto, generando un decreto que regula el trabajo desde el punto de vista ambiental, que es el decreto 248. Especifica muy claramente y muy rígidamente cómo tenemos que trabajar en la provincia. Eso reduce los riesgos de contaminación al mínimo. Y obviamente el resto pasa por controlar en forma adecuada y estar preparados. Si le ha dado el caso de un accidente, tenemos que estar y estamos preparados para resolverlo. No existe ningún escenario en el cual el desarrollo del petróleo no convencional le pueda restar agua a las actividades agrícolas. El agua que se utiliza está almacenada en tres tanques y es agua 100% de formación. No se ha utilizado nada de agua dulce. Los acuíferos subterráneos están protegidos a través de las medidas de seguridad que tiene la tubería. Fue sometido esos estudios a evaluación de la cátedra de perfilaje de ingeniería en petróleo para asegurarnos la integridad. Entonces no hay posibilidad que haya contacto entre el hidrocarburo o los fluidos de estimulación y el agua subterránea. Lo que estamos haciendo es control de esta actividad. En el inicio del fracking lo que hacemos es toma de muestra para certificar que el agua que se está utilizando es agua de producción y no es agua dulce. El agua de producción es un agua que se sale del tratamiento del petróleo, es la deshidratación del petróleo que siempre va a parar a lo que se llama pozo de inyectores y hoy se la está utilizando para hacer el proceso de fractura. Nosotros también aparte de esto controlamos que no haya pérdida y también controlamos el almacenamiento.